En el video de hoy explicaremos cómo solicitar beneficios para el desempleo en New Jersey. Descargo de responsabilidad. Antes de comenzar, nos gustaría negar que no somos profesionales y que la información que proporcionamos se realiza según nuestro mejor conocimiento con la ayuda del sitio web del estado de Nueva York. Además, las decisiones de elegibilidad se toman caso por caso. Llenar la solicitud no significa necesariamente que calificará para uno o cualquiera de sus beneficios de desempleo. ¿Qué es el desempleo? Los beneficios del seguro de desempleo es un programa que brinda apoyo financieros a las personas que pierden su trabajo sin tener la culpa. Aquellos que cumplan con los requisitos pueden recibir beneficios hasta por 26 semanas durante un periodo de un año. Elegibilidad. Aquí hay una lista de situaciones que incluyen escenarios de COVID-19. ¿Qué podrían hacerlo elegible para los beneficios de desempleo del estado de New Jersey? Tenga en cuenta que si es empleado de una escuela, propietaria de una empresa o propietario de un negocio, es posible que le envíen más preguntas por correo sobre su elegibilidad después de que haya solicitado el desempleo. Pausa el video aquí para ver más de cerca la lista. Si desea ver un cuadro de referencia de los escenarios y beneficios de COVID-19 disponibles, además de los beneficios del seguro de desempleo, puede visitar este pequeño enlace URL que se proporciona a continuación. Te llevará a un documento PDF. Así es como se verá el documento PDF y la columna del seguro de desempleo está en azul. Continúe con lo que necesita para solicitar el desempleo de New Jersey. Empiece por reunir los siguientes materiales. Su número de seguro social, número de registro de extranjero, si no es ciudadano de los Estados Unidos. Su licencia de conducir de Nueva Jersey o número de identificación de no conductor de Nueva Jersey. Información de pensión si está recibiendo alguna pensión o monto 401K y la duración de cualquier pago por separación que puede estar recibiendo retiro. Fecha si espera ser llamado a su trabajo. Información de transporte de contracción sindical, incluido el número local y la dirección. El formulario militar DD-214, si estuvo en el ejército en los últimos 18 meses. El formulario SF-8 o SF-50, si es un empleado federal. Su número de cuenta bancaria y número de ruta si planea obtener sus beneficios a través del depósito directo. A continuación, prepare la siguiente información sobre cada empleador para el que trabajó durante los últimos 18 meses. Nombre completo y dirección del empleador, número de teléfono de empleador, su ocupación con ese empleador, fechas de inicio y finalización del empleo y el motivo de la separación. Ahora, en cuanto a las formas de solicitud, hay dos formas de solicitar el desempleo en Nueva Jersey. Puede presentar la solicitud por teléfono y los agentes de servicio al cliente en los números a continuación pueden aceptar su reclamo de seguro de desempleo por teléfono. También puede presentar su solicitud en línea. El primer paso es ir a la página, crear una cuenta e ingresar su dirección de correo electrónico. Puede utilizar el pequeño enlace URL proporcionado para llegar ahí. Esto es lo que le gustaría a la página simplemente ingresando la dirección de correo electrónico y luego haz clic en enviar. La cuenta recibirá un correo electrónico del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey. Siga los pasos que le envían en el correo electrónico. Ingrese su información personal y cree una contraseña para su cuenta. Después de completar su registro, puede presentar un nuevo reclamo aquí en este pequeño enlace URL proporcionado. Si bien no podemos recorrer la aplicación porque necesita información de inicio de sesión para hacer esto, podemos brindarle algunos videos útiles para ayudarlo a recorrer la aplicación. Para esos videos, puede hacer clic en este pequeño enlace URL proporcionado. Ahora, vamos a echar un vistazo a esa página con los videos de ayuda proporcionado por el estado de Nueva Jersey. Este es el sitio web del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey, donde hay guías de videos sobre desempleo para cada paso de solicitud. Si se desplaza hacia abajo, puede ver el video sobre cómo crear una cuenta en línea, cómo solicitar asistencia por desempleo, cómo certificarse semanalmente para sus beneficios, así como un mensaje en video sobre los beneficios. Las diapositivas de PowerPoint sobre desempleo de Nueva Jersey con más información sobre los beneficios. Finalmente, tenga en cuenta que si es aceptado para recibir beneficios, puede ir a este pequeño enlace URL proporcionado para certificar sus beneficios semanales. Consejos para postularse El estado de Nueva Jersey recomienda presentar la solicitud por la noche o temprano por la mañana. Y tenga en cuenta que no es posible guardar su solicitud en línea y volver a ella. Debe completarlo todo de una vez y enviarlo todo a la vez. Una vez que haya enviado su solicitud, recibirá un número de confirmación al final de la solicitud. Asegúrese de anotarlo. Recibirá instrucciones por correo electrónico sobre cómo y cuándo reclamar los beneficios. Si no recibe un correo electrónico, debe buscar el centro de llamadas. Si es aceptado, hay un tiempo determinado en el que puede solicitar sus beneficios semanales según su número de seguro social. Puede hacer clic en este enlace para ver el horario. Una nota adicional sobre el desempleo es que los beneficios proporcionado es 60% de su salario promedio, con un máximo de $713 por semana, más de $600 adicionales por semana hasta julio debido a la ley de cuidados. Recursos alternativos. Si se ve afectado por COVID-19, puede ver esos posibles escenarios para ver para qué programa califica en el pequeño enlace URL proporcionado. Si no ha visto afectado por COVID-19, aún puede calificar para esos programas. Para obtener más recursos y videos, visite el sitio web del Contra COVID que se proporciona a continuación. Y también tenemos otros videos sobre varios recursos sociales en nuestro canal de YouTube Contra COVID. Con el pequeño enlace también proporcionado. Para obtener más recursos y videos, visite el sitio web del Contra COVID que se proporciona a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude de enviarnos un correo electrónico a info en ContraCOVID.com. Llámanos a 617-942-0271. Esperamos que este video te haya resultado útil y gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.